¿Qué es la crisis energética? ¿Quiénes la consumen? La base del problema es que en Argentina tenemos un sistema energético no equitativo, muy contaminante y poco democrático. Esto impide que la energía pueda servir para cubrir nuestras necesidades básicas y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué decimos que es inequitativo? En nuestra vida cotidiana utilizamos grandes cantidades de energía, muchas veces de manera irracional. El consumo en los hogares equivale solo a un 27,5% del consumo total de energía. Principalmente, electricidad y gas. Pero no todos los hogares consumen lo mismo. Mientras algunos se dan grandes lujos, otros apenas cubren las necesidades básicas. Casi la mitad de los hogares del país no cuentan con conexión a la red de gas y deben comprar garrafas, cuyo valor llega a ser 10 veces más caro que el gas de red. Las diferencias de consumo llegan a ser tan grandes que un solo shopping puede consumir lo mismo que 80 manzanas residenciales. Otro 23,2% lo consume el sector industrial. Aquí se ubican tanto las pequeñas industrias como las de uso intensivo de energía. El caso más significativo es el de la megaminería, una actividad energívora. Durante su periodo de mayor actividad, la mina bajo la lumbrera consumía el equivalente al 170% de la electricidad de la provincia de Catamarca. Además de ser altamente contaminantes, estas actividades generan muy pocos puestos de trabajo. Por esto los países del norte prácticamente se las sacaron de encima y las ubicaron en nuestra región. Finalmente, tenemos al sector que más energía consume en el país. El transporte, con un 29%. Esto tiene que ver con que el transporte de larga distancia, tanto de personas como de mercancías, es mayormente automotor. El consumo energético que implica transportar una tonelada de carga en camión es entre 3 y 4 veces mayor que hacerlo en tren diésel. La diferencia sería aún mayor si se utilizaran trenes eléctricos. Los otros grandes sectores de consumo son el comercial y público, el de maquinaria agrícola y el no energético. Por estas diferencias de acceso y niveles de consumo entre los distintos sectores de nuestra sociedad, es que decimos que tenemos un sistema energético inequitativo. Además, es un sistema altamente contaminante. ¿Por qué? Esto se debe al origen de esa energía. En Argentina, más del 85% de la energía que consumimos se origina en la combustión de petróleo y gas, un porcentaje mayor que el de la mayoría de los países de la región. Incluso, tres cuartas partes de la electricidad que consumimos proviene de hidrocarburos que alimentan centrales térmicas. Mientras tanto, solo el 0,22% de las fuentes primarias de energía son renovables. ¿Y por qué decimos que es poco democrático? Porque además de inequitativo y contaminante, es un sistema que no satisface las necesidades de las personas y prioriza las exigencias del mercado. Es un sistema concentrado en pocas empresas que reciben grandes márgenes de beneficios, como las petroleras, que en 2015 recibieron subsidios estatales por 15.000 millones de pesos, lo que equivale a la suma del programa Procrear, Arsat y Fútbol para Todos. Ante un sistema de consumo tan desigual e irracional, ¿tiene sentido que yo ahorre energía en mi casa? Claro que tiene sentido. El ahorro y la eficiencia energética son claves para tener una transición hacia un sistema de menor consumo y más responsable. Sin embargo, no todos y todas tenemos la misma responsabilidad ante la crisis energética. Es necesario que la eficiencia y el ahorro sea de todo el sistema, no solo de los consumidores residenciales. ¿Cómo modificamos la totalidad del sistema? Transformando cada uno de sus puntos. Debemos descontaminarlo a través del desarrollo de fuentes renovables y sustentables. Estas deben apuntar a la desmercantilización del sector energético buscando que responda a las necesidades de las mayorías y no de grupos de poder. Para esto, se debe avanzar en la producción local de energía que responda a las necesidades de estos territorios. Así, estaremos orientando el sistema energético para satisfacer las necesidades sociales en lugar de las del mercado. La energía es, en definitiva, la base del modelo de desarrollo, que hoy también es inequitativo, contaminante y poco democrático. Por lo tanto, debemos repensar nuestros modelos de vida incluyendo el modelo energético que los sostiene. Decidamos democráticamente. Consumamos distinto. Produzcamos una nueva energía.